Con la comida es suficiente para aniquilar mil cabezas de ganado. ¿Venero? Sí, ya me escuchó. Y lo encontramos en el granero de Rebeca Ham. Esto va más allá de la vigéato. Esto es peor que vandalismo. ¿Lo encontró en el granero? Pues debe tener más cuidado. Démelo, lo guardaré, será la evidencia. Si lo quiere tendrá que quitarme. Escucha, chico. Soy el comisario. Y si te digo que me lo des para guardarlo como evidencia, lo guardaré. ¿Estás de acuerdo, Miguel? Dígame, ¿le gustan las apuestas, señor Knight? Sí. ¿Ve ese caballo mecánico que está allá? Parece caballo de carrusel de una feria. Apuesto a que Lance puede montarlo más tiempo que usted. ¿Y si no lo logra? Y con la evidencia. Claro que si quiere puede irse ahora mismo. Sin eso. Bien. Gracias. 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 Gracias.